¿Las firmen? No, no. Bueno Pepillo y Pepilla, vamos a coger un ejambrito que está cerquitico aquí. Acércame y ordené para que se vea. Un ejambrito bello que está bien cerquitico y bien comodito. Comodito de coger. Vamos a cogerlo ahora. Ya ponlo un poquito lejos para allá para poderlo sacudir. Si tuvimos suerte y cayó la reina, todas van ahí poco a poco entrando. Le están picando en las rodillas. Ya, apagalo ya si quieres para que no se deje toda la vez.